... ...hoy hace 17 días que los presos políticos vascos de la cárcel de Fresnes... ...iniciaron una huelga de hambre en denuncia de la situación de aislamiento... ...de la dura situación de aislamiento que sufre su compañera presa también en Fresnes... ...Ichiar Moreno, a esta huelga de hambre se han unido a lo largo de estos días... ...las mujeres también presas en la cárcel de Fresnes... ...y entre estos presos y presas se encuentra Enrique López, preso Iruindarra del barrio de la Chantrea. Desde Sortú queremos denunciar, queremos denunciar estas medidas excepcionales... ...que se siguen aplicando a día de hoy a los presos políticos vascos... ...y es que en esta ocasión se está denunciando la situación de aislamiento de Ichiar Moreno... ...pero son docenas y docenas los presos y presas vascas que están en situación de aislamiento... ...y todos ellos, la mayoría, la inmensa mayoría de ellos y ellas siguen hoy a día de hoy... ...también alejados, dispersados y alejados a miles, cientos y miles de kilómetros de sus familias. Como decía, es una situación que quiere denunciar Sortú porque estas medidas y esta política criminal... ...ha sido rechazada por la amplia mayoría de la sociedad vasca porque es vulneradora de derechos fundamentales... ...porque añade castigo a los presos y sufrimiento a sus familiares... ...pero fundamentalmente a día de hoy porque supone, porque los estados español y francés las utilizan... ...la utilizan para entorpecer y dinamitar un proceso, un necesario proceso de resolución de las consecuencias del conflicto. Frente a esto, la única fórmula es la activación popular, es la movilización popular... ...es que se oiga y que se vea esa mayoría contraria a estas medidas y a esta política. Eso hemos venido a hacer hoy aquí, a remitir al director de la cárcel de Fresnes... ...y a los responsables penitenciarios franceses, esa reivindicación, esa exigencia social del fin de estas medidas. Y eso también vamos a hacer este fin de semana cuando una marcha va a partir de Euskal Herria... ...hasta el mismo París, hasta los mismos muros de la cárcel de Fresnes en exigencia del fin de estas medidas... ...y de esta política criminal para con los presos políticos vascos. ¡Suscríbete al canal!